¡Qué hermoso, qué hermoso, eh! ¡Vamos! Danza, baila, un búllero aquí para todos los chicos hoy en su vida, eh! ¡Y seguimos! ¡Qué lindo! ¡Vamos! Todos los chicos pueden participar, eh! ¡Va a bailar todos! ¡Hoy es su día! ¡Disfruten! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¡Danza, baila, un búllero aquí para todos los chicos, eh! ¡Esa! ¡Muy bien, qué lindo!